Miren nosotros, solo mi esposo trabaja y hay unos medicamentos que son bien caros que tiene que estarlos tomando a diario y no lo hay en el seguro entonces nosotros tenemos que estarlos comprando y solo trabaja mi esposo y igual tenemos que estar pagando taxis vamos trepejas a la semana, martes, jueves y sábado ¿Cuál es el nombre del niño? Henry Isaac Tejeda Manueles ¿Cuántos años? 11 años, ahorita él tiene 9 años de estar en el tratamiento ¿Él estuvo estudiando en un centro educativo? Sí, estuvo estudiando hasta quinto, llegó y ahorita como por la enfermedad él ya no pudo seguir ¿En qué escuela estaba estudiando? En Lorquidia, Brazabola Ahora, una situación bastante difícil, usted pide a las personas que le puedan apoyar con este caso ya que el tratamiento, pues, los medicamentos hay que comprarlos y además los pasajes, ¿verdad? Es bastante difícil ¿A qué número deben de llamar? El 99, 71, 50, 65 y le estaré agradecida a las personas que me puedan ayudar ¿Cómo se llama esta colonia? ¿Dónde ven ustedes? Es el desagüe, sector López Arellano ¿Está frente a la Valle de Sula? Sí Ahora, ¿cuánto tiempo lleva allá con diálisis? Nueve meses lleva ahorita, nueve meses ¿Cuánto le están haciendo? Tres veces a la semana, martes, jueves y sábado ¿Dónde va usted? ¿A Choloma o San Pedro? A San Pedro ¿Usted no trabaja solo su escuela? No, solo él Y por la enfermedad del niño, yo voy con él al seguro social, martes, jueves y sábado No, no se puede No, no se puede Gracias por ver el video